En entrevista exclusiva para Enlace Noticias, el director encargado de Cor Magdalena, Álvaro José Redondo Castillo, fue enfático en afirmar que el gobierno del presidente Gustavo Petro no adelantará ninguna alianza público-privada para la recuperación de la navegabilidad de la principal arteria fluvial del país. Bueno, yo soy ingeniero industrial, soy especialista en gerencia empresarial, tengo maestría en administración de empresas, en el tema de experiencia en lo público a partir del año 2012 hasta exactamente octubre del año pasado he estado vinculado como servidor público, secretario de despacho en los últimos tres gobiernos, en las últimas tres gobernaciones del departamento de Bolívar. Haciendo lo propio como secretario de Agricultura, como secretario de Desarrollo Regional, como gerente de deportes y el último experiencia que obtuve como secretario privado y jefe de gabinete del gobierno departamental de Bolívar. Aseguró el alto funcionario que serán adquiridas dragas que garanticen el calado que demanda la movilidad por el río de la patria. Es una decisión del gobierno nacional, como lo saben, si no estoy mal, en junio o julio del año pasado se cayó la APP del río, es la decisión que ha tomado el gobierno nacional, las instrucciones que estamos siguiendo en este momento es apostarle a una obra pública, a una inversión pública, que consta, Pedro, exactamente de cuatro hitos fundamentales. El primero es definir y establecer y sobre todo mantener un plan de dragado para los próximos tres años en todo el río Magdalena. Segundo, una decisión ya tomada y hemos avanzado en eso y es el diseño y la construcción de una draga para el canal de acceso y la compra-adquisición, lo estamos evaluando de dos o tres dragas fluviales para nuestro río. Indicó además Redondo Castillo que su despacho avanza en inversiones tanto ambientales como recuperación del sector del muelle de Barranca Bermeja. Bueno, en Barranca es fundamental para nuestros ríos, para nuestra corporación, es la sede principal de Cor Magdalena y bueno, estamos haciendo acompañamiento y sobre todo poniendo recursos a través de la estancia. El distrito de Barranca acaba de ser, de adjudicar, si no estoy mal, el mes inmediatamente anterior una inversión para la protección aquí de más de 19 mil millones de pesos. Esos son recursos del Sistema General de Regalía de la Corporación. Una buena noticia es que espero que no más de tres meses estemos iniciando también todo el proceso de recuperación de aquí del muelle de Yuma. Son unos recursos que están alrededor de los 3.500 millones de pesos. También lo vamos a hacer. Y mañana, si Dios permite, voy a estar firmando con el alcalde de Barranca. Vamos a firmar unos recursos que están alrededor de los 11.600 millones de pesos. Y tiene uno de los objetivos que a nosotros como corporación más nos interesa y es toda la recuperación ambiental de los cuerpos de agua del distrito de Monpoz. Sobre si su despacho no está principalmente en Barranca Bermeja, el director Redondo expuso que Cor Magdalena tiene oficinas en el Alto, Medio y Bajo Magdalena. Me lo presentó la alcaldía de Barranca hace aproximadamente un mes. Yo creo que además de ser una obra de protección importante para el distrito de Barranca, es extremadamente necesaria y yo espero que tenga el concurso nacional y estamos dispuestos también, si así lo requiere el distrito, que la corporación pueda hacerse parte de ese gran proyecto. Redondo Castillo se comprometió a estar a la altura de la alta responsabilidad que hoy ostenta.